Yo había dejado por todo el mundo totalmente gratis con ella en avión privado. La boleta más barata valía 10 mil dólares, entonces yo qué hice papi, me llamó a la verdadera bichota papi. Te amo mucho, feliz cumpleaños, me siento muy orgullosa, eres muy grande. Con rifa hay que plata en lo que hay mi amor, y en dólares. No es la tierna hija de su hermana, ni mucho menos a Noel o el Fercho, pues Daiki Gamboa es el hombre quien en realidad se robó el corazón de la bichota. Y es por eso que la colombiana ahora tiene a su alma gemela viviendo una vida llena de lujos. Me siento bien bichota. Vuelta, vuelta. La llamada nena de Medellín es la mujer del momento, pero no solo por su talento en la música, sino porque cada escenario que pisa tiene lleno total, lo que significa muchos seros de más en su cuenta bancaria y una vida llena de lujos para ella y para su familia. Pero también para el verdadero hombre de su vida al que conoce prácticamente desde que era una adolescente. Carolina y yo que vamos a hacer el reto de me maquillo mientras suave. Espera que me corta la mitad de la frente. Él es Daiki Gamboa, un influencer quien antes de conocer a Karol puede decirse que no era prácticamente nadie, pues Daiki nació en la Medellín pobre en una familia completamente disfuncional, teniendo que salir desde muy temprana edad de la casa de sus padres. No cabe duda que la vida para este influencer no fue color de rosa, pero así como dice una de las canciones más populares de Karol, mañana será bonito. La vida de Daiki empezó a cambiar para bien pasando de tener unos cuantos seguidores a más de dos millones y a convertirse en un DJ que de a poco se está volviendo muy popular. Daiki se considera como una persona normal que no está llena de lujos y que viene de abajo y a la que no le gusta la fama. Pero a pesar de eso, el también creador de contenido ha tenido el gusto de conocer algunos de los lugares más bonitos del mundo. Estar en costosos conciertos para ver a cantantes de la talla de Alicia Keys y la icónica Rihanna, y tener el placer de asistir a las galas de premios donde solo van personas famosas, tal como pasó en la reciente gala de los Billboard, donde su mejor amiga fue condecorada con el premio a la mujer del año. Todo empezó cuando hace unos meses el mundo entero se enteró que ella, ella la interpretó de Shane Bryan like a diamond, iba a estar en el juego del Super Bowl, mi amor, que ella iba a ser la cantante del mediotiempo. Para ser honesto, yo no tenía con qué comprarme las boletas, la boleta más barata valía 10 mil dólares. Entonces yo, ¿qué hice, papi? Me llamó a la verdadera bichota, papi. Y yo, si hay alguien que me puede llevar a ese concierto, eres tú. Y ella me ha dicho, no te preocupes, que llegaremos en el maquinón con los de siempre para el Super Bowl. Precisamente el éxito de la colombiana ha beneficiado a Daiki, quien se ha convertido en el hombre favorito de Karol, pues en uno de sus cumpleaños, ella misma se refirió a él como su alma gemela con las palabras. El alma gemela en amigos sí existe, tú eres la mía. Te amo no sé hasta dónde putas, porque no se puede medir. Te amo mucho, feliz cumpleaños, me siento muy orgullosa, eres muy grande. Por supuesto un lugar que cualquiera de nosotros quisiera tener, pero que Daiki se lo ha ganado a capa y espada, pues el paisa es el hombre que ha estado con Karol desde antes de estar con Anuel. El hombre de su vida que le ha ayudado a superar las tusas, que se ha tatuado con ella, que la hace reír en los momentos difíciles, pero que sobre todo, quien la apoya y la defiende cuando es blanco de críticas o la está pasando mal por los envidiosos. Listo, me fui. Gori, te quiero por siempre. Con horrea. Limpio, ¿cierto? Sí, limpio. Muy bien. Vamos a olvidarnos por un segundo que Karol y yo somos mejores amigos, y ok, vamos a borrar eso en este momento del mapa, vamos a tener una conversación seria. Karol y es un orgullo el hijo de... No solo para Colombia, para América Latina completa, o sea, es una mujer, fue puta aquel, que ha hecho una carrera tan increíble, con amor y con honestidad. Eso es lo más importante. A mí Carolina me enseñó que para no ser exitoso, no tiene que poner por encima absolutamente nadie, no tiene que hacer juegos sucios, nadie. Por esto para las personas de internet, Daiki Gamboa es el verdadero hombre en la vida de la bichota. Una persona que ha sabido ganarse su amistad sin aprovecharse de su fama. Algo que la bichota valora y se lo ha demostrado a su amigo confirmando que su amistad va más allá de las diferencias sociales. Haciéndolo parte de su equipo de trabajo y más, consiguiéndole todos los equipos necesarios para que pueda cumplir su sueño de ser DJ. Karol ha sido una de las personas que más me ayudaba en mi vida, solo que yo siento que cuando tú tienes un amigo de ese nivel, tú tienes que ser muy cuidadoso en no convertirte en una más de las personas que solo quiere su dinero. Yo ya disfruto demasiado el dinero de Karol G. Yo viajado por todo el mundo totalmente gratis con ella en avión privado. Que yo pues no tengo plata para pagar mi avión privado. Claro que Karol me ha apoyado. Por ejemplo, cuando empecé mi carrera como DJ, Karol fue la que me regaló todos mis equipos. Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora después de verlo, díganme qué opinan. ¿Qué piensan de la bonita amistad de Daiki y la bichota? También sientes envidia de la buena por él. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!